Y otra vez, ¡tarán! Otro aplauso, por favor, para nuestro invitado también del día de hoy, el ex-Gustavo López Collins, auxiliar técnico de Tigrillos Dorados. Un gusto nuevamente tenerlo aquí. Gracias, gracias por la invitación. Un placer, bienvenido. Pues mientras, ¿qué les parece si vamos a nuestra siguiente información? Y ahorita regresamos a platicar con ellos. ¿Les parece, chicos? Recordemos cómo Tigrillos Dorados avanza hacia la liguilla. Vamos a verlo. El club Tigrillos Dorados MRCI se mantiene en los primeros tres puestos de la tercera división profesional y con el triunfo de este fin de semana, prácticamente están amarrando un boleto a la calificación a la liguilla. El duelo de la 31ª jornada de los felinos fue ante Puebla SAE, que ya no buscaba más que mantenerse en ritmo y complicarle la existencia a sus rivales. Al final, no fue un partido fácil, pero el cual sí tuvo el mismo resultado que los juegos de Tigrillos en casa. Cinco goles a uno terminaba el duelo, con el que el equipo de Jesús García mantiene su racha triunfadora y se mantiene al acecho de los primeros dos puestos. Ya que Zepor Cuauhtémoc Blanco consiguió el triunfo al igual que Albinegros de Orizaba. Y con ello, estos dos equipos son primero y segundo lugar de la tabla del grupo 3, con 67 y 66 unidades respectivamente. Con 64 puntos, Tigrillos Dorados es tercero y se mantiene alejado 3 puntos del cuarto y 4 unidades del quinto lugar. Desde ya se prepara la escuadra dorada para enfrentar este sábado en la alfombra verde de Tacochahuaya a los Reales de Puebla, equipo que ya no busca nada con sus 33 puntos en la decimotercera posición. Por cierto, este será el último encuentro para los oaxaqueños en casa, así que deberán buscar a como dé lugar la victoria de cara a la liguilla. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Pues allá vimos este resumen de cómo avanzan estos chicos rumbo a la liguilla y lo están haciendo muy bien, ¿verdad Pablo? Así es, hemos estado platicando cada jueves, cada semana de estos Tigrillos Dorados, la verdad, la tercera división hasta el momento, pues bueno, no ha sido problema para el equipo y aunque tuvieron al inicio esa, bueno, cuando le quitaron los puntos a Tigrillos, aún así ya se metieron de vuelta en los primeros puestos del grupo 3. Coméntenos un poco sobre eso, bueno Gustavo, ya que estás ahora como auxiliar técnico del equipo, ¿cómo se ha sentido? Platicábamos por la mañana con algunos de los jóvenes, hubo el movimiento director técnico, pero parece que simplemente siguieron en el mismo rumbo. Sí, sí, sí. Afortunadamente los muchachos han entendido lo que se quiere ahora con el nuevo director técnico, lo que él quiere para el equipo y su buen funcionamiento. Afortunadamente los muchachos han ido captando lo que se quiere y creo que los resultados están a la vista. Sí, por supuesto. Con Tigrillos. Sí, con este Tigrillos. Así es. ¿Cómo hacerle también, cómo poder mantener el nivel competitivo de los jóvenes cuando es un torneo tan largo como por ejemplo con Chapus? Sí, mira, yo creo que aquí la base, lo importante es la condición física, la preparación física aunado a lo mental. Es muy importante trabajar con ellos en esos dos sentidos, en esos dos aspectos, para que los muchachos no resientan lo largo del torneo. Y yo creo que conforme van pasando las jornadas y se van cosechando triunfos, yo creo que esto se hace más fácil, más corto y menos... Cuando van cosechando triunfos, sobre todo se van como motivando ellos mismos. Yo te lo digo esto porque afortunadamente el equipo desde hace cuatro o cinco años ha venido con esa mística de ganar la mayoría de los partidos. La prueba está que el torneo pasado, la liguilla es muy larga, se llegó hasta semifinal, no se pudo avanzar a la final, pero yo creo que el esfuerzo es bueno por parte de los muchachos aunado de la directiva, ¿no? Claro. Oigan, pues, ¿qué les dan estos jóvenes? Sí, eh. ¿Cómo los motivan? Está padre. Yo creo que algo muy importante es... Buena comida, o sea. Aparte de eso, ¿no? Hoy ya me enteré, ya me enteré que buen almuerzo, comida y cena, ¿eh? Sí, sí, sí. Es el uno. Oye, tienen que estar bien alimentados, con tanto desgaste físico, bueno, por lo menos que se consientan. Es de los pocos, si no es el único equipo de tercera división que tiene casa club, o sea, tienen una dieta, no les dan cualquier cosa, tienen una dieta, acuerda a los partidos, a los horarios de este entrenamiento y yo creo que esto es resultado de todo esto, ¿no? El buen paso del equipo es el resultado, ¿no? Y otra de las cosas es también darle al muchacho la libertad, ¿no? Dentro de la cancha, que se divierta, es lo que le gusta, bueno, es lo que nos gusta, bueno, estamos en esto. Y el darle libertad al muchacho con sus límites, eso hace que el equipo tenga buenos resultados, ¿no? Se vengan los triunfos, ¿no? Ahora, el problema lo tenemos en el cuerpo técnico porque no es por echarse uno por, ¿no? Pero la verdad que todos los muchachos están en un buen nivel, ¿no? Entonces, ahorita estamos, tenemos que juntarnos bien, bien, platicar bien, bien y definir el cuadro porque todos están a la altura. Hacemos cambios y no hay ninguna diferencia, ¿no? Qué bueno. Entonces, eso nos da mucha confianza para la liguilla, ¿no? Y lo mejor de todo es que son un equipo muy integrado y lo hemos visto cuando vienen aquí de visita, se quieren mucho, se llevan bien, son muy amigables entre ellos, entonces eso también ayuda un poco a que sobrelleven el torneo, ¿está de acuerdo? Sí, claro, sí, claro. Así es. Pero bueno, mientras vamos a la siguiente. Con muchísimo gusto, vamos a nuestra siguiente información y bueno, pues vamos a checar precisamente los impresionantes números de Tigirillos Dorados, acompáñenos. Tigirillos Dorados, MRCI, se encuentran muy cerca de asegurar su clasificación en la liguilla por el título. Este sábado reciben a Reales de Puebla en la alfombra verde de San Jerónimo, Tlacochaguaya. Los feininos marchan actualmente en la tercera posición del grupo 3 de la tercera división profesional con 64 puntos, solo por debajo de Sefor Cuauhtémoc Blanco y Albinegros. Cabe destacar que para poder acceder a la ronda final, los oaxaqueños tendrán que ubicarse en los primeros cuatro lugares de su sector. A los Tigrillos les restan dos partidos este sábado del local, descansan en la siguiente jornada y en la última visitarán a Poza Rica en Veracruz. El equipo busca mejorar su efectividad para ubicarse en una mejor posición para hacer los partidos de liguilla como local en la alfombra verde. Hasta el momento los feininos son la mejor ofensiva de la tercera división. El objetivo para el presente torneo son las semifinales. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues ahí vemos precisamente estas estadísticas que están que no creen en nadie, nuestros tigrillos dorados de MRC y ese es el fruto del trabajo que se ha realizado y lo que comenta Gustavo Collins, el buen trabajo y la unión de los jugadores. Pablo. Y teníamos una pregunta, ahora también surge la segunda división porque hay que decirle a la gente también que a lo mejor no sabe, Chapulineros de Oaxaca pues tiene apenas un año que regresa al fútbol profesional y bueno, eso también es un aliciente para los muchachos, para los jovencitos que a lo mejor ya están soñando, me muestro en la cancha, en la tercera división y bueno, voy a tener también ya el trampolín para ese segundo. Claro, mira, todo esto se maneja como un proyecto integral, ahorita en el corte platicaban lo de los alimentos que vieron ahí, todo esto no se pudiera lograr sin el apoyo que da la directiva, créeme lo que pocas directivas dentro del fútbol mexicano y más en esta liga de tercera división y segunda división por supuesto, apoyan tanto como apoya nuestra directiva. Esto implica que se manejen a los jugadores con ese proyecto integral, los médicos haciendo dietas para los jugadores, ahora la casa club donde ustedes visitaron pues se va a rehabilitar para tener una casa club, pero para que sea integral la formación de los jóvenes que son los de tercera división y tengan siempre un escalón para poder llegar a ahorita lo que es segunda división y por qué en un futuro ver cosas más arriba. Entonces eso es lo que se está logrando y se va a lograr, digo, uno quisiera hacerlo de un torneo para otro como todo el mundo quisiera, pero realmente es que el fútbol no es así, ¿no? O sea, el fútbol es, tenemos que dar pautas, proyectos a corto, mediano y largo plazo y creo que se está trabajando sobre la misma línea. Siempre el trabajar con buenos resultados es motivante, aunque no siempre se dan, ¿verdad? No siempre se dan, pero creo que estamos sobre el camino correcto y así vamos a seguir. Hay muchos jugadores que te lo puedo asegurar sin temor a equivocarme de esta tercera división que son jugadores que fácilmente podrían tener una oportunidad en selección nacional. Entonces vamos a ver muchísimas cosas sobre esos jugadores. Les repito, va a haber muchísimas sorpresas, ¿no? Tenemos a los cuerpos técnicos con una capacitación constante en cada una de las áreas. Entonces está trabajando, ¿no? Lo importante es trabajar, 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 seguir trabajando y los resultados van a venir en cascada. Seguramente. Todavía hay tiempo. Así es. Adelante, adelante. Otra cosa, bueno, también en cuanto a eso, ¿cómo trabajar con los jóvenes para que de alguna manera entonces también no pierdan el suelo en ese momento? Porque hay que decirlo, la verdad es que están luciendo en la tercera división, pero también hay que mantenerlos para que no pierdan la cabeza y decir, ah, bueno, si estamos goleando a todo mundo. Pero hay que seguir en el mismo camino. A pensarlos, como se dice, ¿no? Sí, mira, se habla con ellos, se platica con ellos. Algo que se les comenta es, vulgarmente, como se dice, no le han ganado a nadie, ¿no? Ellos están empezando. En el medio futbolístico se le llama, apenas tienen unos milímetros de pasto recorrido, pisado. Entonces no tienen por qué creerse lo que aún no son, ¿no? Inclusive yo creo que las grandes estrellas son la gente más humilde, más sencilla, ¿no? Entonces ellos se les ponen ciertos ejemplos para que ellos vayan viendo esa gran diferencia que hay, ¿no? De cuando se llega a triunfar, no quiere decir que seas un dios. Eres admirado, pero no eres un dios, ¿no? Entonces todo eso se les hace ver a los muchachos para que ellos vayan asimilando, en la forma que vayan escalando divisiones, vayan teniendo los pies sobre la tierra. Claro. Muy bien, pues muy importante, ¿no? Eso que comentas, porque el estarse o sentirse un poquito más arriba, pues no te hace ser menos, ¿no? Y eso es llevar precisamente la línea que ustedes tienen con los jóvenes y seguir triunfando. Bueno, pues continuamos. ¿Qué les parece? Voy a mandar precisamente una mención. En Midas cuenta con servicios de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, frenos, suspensión diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar número 319-A y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. ¿Qué les parece? Si nos acompañan a un corte y regresamos rapidísimo.